En uno de los límites de la República Mexicana en Tijuana, decenas de personas se reunieron la noche del lunes 17 de septiembre para ver el primer capítulo de la nueva temporada de la serie Ron Coyote Ron, escrita y dirigida por Gustavo Loza. La producción de Fox instaló una pantalla cerca del borde del Océano Pacífico y poco a poco la gente se juntó, ya que en modo de comedia irónica, esta serie busca la reflexión sobre la migración y el tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Los nuevos capítulos de la serie dramática y de comedia se estrenarán esta noche en punto de las 22 horas por Fox Canal en el que la serie se podrá ver semanalmente. Asimismo, estará disponible en la app de La Señal para suscriptores. Ron Coyote Ron es dirigida por Gustavo Loza y supone el primer drama de original de ficción para FX en Latinoamérica. Con información e imágenes de Rocío Guzmán enviada Notimex.